Bueno, voy a empezar con esto, una montañita por ahí, otra montañita por allá, y la otra también, otro flay con pata, ya está montando por ahí también, Ay Espera Ahora si has hecho montonita No, así no Así estaría bien No Eh Puto, no me sale nada Así estuviese bien Bueno, igual así lo hago Listo ya Mírame de qué Lo pintemos todo Tomás mes Nerva de braga Mírame de qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy apretando. Voy apretando. Voy apretando los ojos ahora. Bueno, ya está. ¿Hasta dónde? Voy apretando. 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?